El tema de la dignidad, de la dignidad humana, es un tema extremadamente importante, porque aunque es un tema muy subjetivo, tiene un valor a nivel práctico que genera resultados muy positivos. Cuando hablamos de dignidad, cuando hablamos de dignidad, por nacimiento todos tenemos dignidad, dado que somos seres humanos. Sin embargo, la dignidad no me la doy yo mismo, eres tú que me la da, eres tú que me haces ser digno de algo. Cuando los emperadores empezaron a imponer eso que llamamos exámenes, eran exámenes imperiales, eran exámenes con el propósito de elegir quién era digno de ser el cual de espalda del emperador, quién era digno de ser el cocinero del emperador, quién era digno de ser el músico o el asesor, el sabio. Es decir, la dignidad es una propiedad que nos la otorgan los demás. Cuando un estudiante universitario en el barrio, alguien le dice, tú no pareces universitario, tú no pareces estudiante universitario, le está quitando dignidad. Pero a veces suele ocurrir lo contrario, que porque uno tenía una biblioteca y leyó mucho y usted aprendió, digamos, psicología. Tú pareces psicólogo, yo estudié psicología. Eso quiere decir que quien me otorga los méritos que debe tener una persona digna es el otro. La dignidad es como la respuesta que yo recibo por lo que yo hago de las personas con las que yo me relaciono. Yo me relaciono contigo y tú dices, tú eres digno de mi amistad, tú eres digno de mi respeto. Un hombre enamorado a la chica que le dio agua cuando él tenía sed, le dice, tú eres digna de mi amor. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que esa característica que llamamos dignidad tiene un valor muy subjetivo y que por lo general es el otro. La persona con la que tú te relacionas es quien te lo otorga. Me gusta una frase de una canción de Silvio Rodríguez dedicada a Ho Chi Minh. Porque para usted, presidente, le dice él, la dignidad del hombre es más alta que el pan, más alta que la gloria, más alta que la propia supervivencia. Es decir, que algunos seres humanos, por lo que hacen, terminan siendo muy respetados, muy valorados y la gente le atribuye tener mucha dignidad. Nosotros no tenemos mucho tiempo para hablar mucho. Yo pienso que quizá lo más importante hubiera sido si yo le hubiera preguntado a ustedes, ¿conocen a una persona digna? ¿Saben ustedes qué es la dignidad? ¿A ustedes lo tratan donde trabajan? ¿Con el respeto que debe ser tratado un trabajador? Etcétera, etcétera. No voy a seguir hablando porque el tiempo nos invita. Por eso le paso a Dulce Muñoz, el compañero, para que él continúe hablando para ustedes. Bueno, entonces, el mandato es que hay un criminal, una prostituta, una prostituta. En el llamado que nos convoca aquí, nos dice si hay dignidad en un criminal, es un asesino. Si hay dignidad en una prostituta, si hay dignidad en alguien con problemas mentales severos. Bueno, es verlo en el contexto de la cultura donde se está definiendo el concepto de dignidad. En nuestra cultura, alguien comete un crimen, un asesinato, podría tener ese hecho, podría ser dignificado de varias maneras. Si lo hizo en defensa propia, si fue planificado, si es el que planificó el crimen o es el sicario que por pagar hace el crimen. O sea, tiene diferentes contextos, pero en última instancia, esa persona no pierde absolutamente la dignidad. Va a ser sometido a la justicia y tendrá que cumplir. Se ve comprometida, naturalmente, su dignidad. Se ve comprometida por el hecho que ha cometido. Y porque en nuestra cultura, en nuestra organización, el comportamiento correcto que tenemos, cometer un crimen, es una falta. Y entonces se ve comprometida tu dignidad, pero tiene la esperanza de recuperarla cumpliendo con lo que está establecido. En otras sociedades, está establecida la pena de muerte ante un crimen similar. Entonces quiere decir que la dignidad, tú pierdes en ese sentido, la dignidad porque la cultura en la que está, se usa de otra manera este hecho, este crimen. Y eso va a pasar con cualquier otra situación que lo veamos. Siempre se va a ver en el ámbito de una situación relativista, que va a depender de un contexto en el que se encuentre el sujeto. Entonces, puede ser subjetivista también. O sea, que la dignidad, lo que alguien considera una persona, lo que habla el profesor, alguien, cada uno de nosotros podemos tener, considerar digno una cosa distinta. O sea, cada uno una cosa distinta. Usted, si le preguntamos qué considera una persona digna, puede ser que la que usted considera que sea una persona digna, no sea la que ella considera una persona digna. Y así, cada uno, dependiendo de la individualidad psíquica, va a considerar digno a uno más que a otro. Entonces, eso tiene que ver con la subjetividad, con la individualidad, con el caso particular de cada uno. ¿Cómo juzgan los comportamientos? ¿Qué pasa? Que nosotros nos comportamos, estamos vivos, formamos, estamos dentro de un grupo humano que tiene tipificado cada comportamiento, lo tiene tipificado como bueno, como normal, como malo. Y dentro de eso van a aparecer cuestiones que son amorales, la van a tipificar como inmorales. Pero en sentido general son cuestiones morales, tienen que ver con con el comportamiento. Y puede ser que alguien lo considere positivo, ese comportamiento, o un comportamiento negativo. O algunos comportamientos que tenemos ahora mismo que sencillamente nadie lo toma en cuenta, que son esos comportamientos... Usted se puede pasar la mano por la cabeza y nadie por eso lo va a buscar. Se puede pasar la mano por una rodilla. Ahora, no por cualquier parte, aquí, en público, usted se puede pasar la mano. O sea, hay lugares donde usted no se puede pasar la mano porque el grupo lo tiene tipificado como algo incorrecto. Pero hay otra parte del cuerpo que no, usted se puede pasar la mano por la frente y nadie le llama la atención. Tenga cuidado si se pasa por otro lugar. ¿Ahí qué pasa? Bueno, que el grupo tiene tipificado un comportamiento y entonces, en ese grupo, tú puedes ser considerado indigno porque está haciendo cosas que el grupo no lo tiene aceptado como normal. Porque te pone la mano en algunos lugares en ese momento. Entonces, esa ya ahí tiene que ver con el contexto. La situación no quiere decir que en todas partes no puede pasarte la mano. O sea, en muchas partes, en lugares que te puede pasar la mano y todo el mundo sabe que te pasa la mano en ciertas zonas. Pero es cuando está en determinado lugar. O sea, que depende de circunstancias, de espacio. Entonces, ahí, la dignidad puede ser, entonces, considerada como una cuestión relativa. Va a depender del contexto, la situación en la que se encuentra. O sea, que esos conceptos siempre van a influir. Si usted pertenece a una cultura, no los valores que tiene establecido una cultura. En un grupo de prostitutas, ser prostituta no es ningún asunto indigno. Bien, porque eso es lo que practican todos y lo han aceptado. Ese es su comportamiento. Entre ellas no hay ese problema de la dignidad. Lo puede hacer una que esté desde fuera. Juzgar el comportamiento que tiene. Entre los sicarios, ellos no tienen el problema de... De hecho, es una manera de ellos demostrar que tienen condiciones y que son dignos de estar en ese grupo. Ven, vamos a darle una vuelta. Dale un tiro a ese que va ahí. Y el agarre le da un tiro. Él es digno de estar en el grupo. Miren cómo funciona la cosa. Él es digno para esa persona. Es confiable ese que tiene. Pero otro que va con él y le dice, dale un tiro a ese. Dice, un tiro a ese. No, yo no le pongo un tiro a esa persona. No, yo no voy para eso. Es indigno de formar parte de este grupo. ¿Así funciona? Es indigno. O sea, que siempre va a ser dependiendo del contexto en el que usted se encuentra, en el grupo que usted pertenece. Y todos hemos pasado por eso, señores. Todos pasan por esa cuestión. Cada uno fue el niño en su momento. Y el modelo a seguir era su padre y su madre. Para las niñas, para los niños su padre. Y se recortaban igual que su papá. Querían ponerse la ropa ahí como es su papá. Bueno, y la mamá le mandaba hacer la ropa, el pantalón y la camisa como el papá al niño. Y la niña como ella. Y así iban creciendo. Porque el entorno donde el niño se está desenvolviendo es el entorno de la familia. Y esos son los modelos que siguen. Pero entonces llega un momento que ya el niño va a la escuela y comienza a compartir con otros niños. Y cada niño tiene un modelo de su padre. Y cada niña un modelo de su madre y la van a socializar en la escuela. Le muestran fotografías de cada una de esas familias. Pero luego el niño va creciendo y sale al parque. Y ahí comienza a tener contacto con otras personas, con lo de otras escuelas, que no son las mismas donde él visitaba. Y se va construyendo ahí una cantidad, se van presentando una cantidad de valores que están aceptados todos dentro de una cultura pero que tienen matices. Y entonces un día llega el muchacho ya que tiene que comenzar, o la muchacha, doble vida. Quiere estar bien en la casa, ser digno de los valores de su casa. Y también quiere ser digno de los valores del grupo al que él pertenece por asunto generacional. Cuando él va al parque, él quiere mostrar un comportamiento acorde con lo de sus compañeros, de su generación. Entonces él sale de la casa con los pantalones, por aquí como su padre, ¿verdad? Miren lo que se toque por aquí. Sale de la casa y cuando doble la cuadra, se baja el pantalón por aquí, miren. Y la muchacha sale con un vestido, con una ropa así, y cuando dobla la cuadra, se quita ese vestido y va en licra con... y una... y unos brasiles solamente. Y así va porque lleva doble vida. O sea, ya tiene la presión social de su generación y tiene la presión social en la casa. Pero va a llegar un momento que el padre se va a dar cuenta y la madre, o sea, lo van a encontrar. O sea, donde se va a encontrar el padre, él va a salir con la ropa de la casa y en el camino va a hacer el cambio, pero un día el padre se va a encontrar. Y entonces se ve el conflicto moral de la generación. Y él tiene que decidir a qué grupo él pertenece. Si a la nueva generación que usa los pantalones rotos o a la de la mamá que nunca ha usado el pantalón roto. O sea, ese problema, ese choque, ese enfrentamiento. Y el padre tendrá también que entender que ese muchacho es parte de una época. Que eso que le parecía indigno al papá, porque lo hacían otros muchachos, ya en el suyo lo va a tener que aceptar. Porque ese es su hijo, ¿qué va a hacer con el hijo? Entonces ahí tendrá que entrar la negociación. Decirle, bueno, yo te voy a aceptar que tú te dé ese corte de pelo que tú te estás dando con una raya, una cosa de esas que era inaceptable para el padre en un determinado momento. Bueno, tú vas a aceptar eso, pero tú tienes que mejorarme las notas, no me puedes jugar con eso mientras vaya a estar dentro de esta casa. O sea, poner algunas condiciones. Porque ya está el conflicto del paso a la adolescencia, que necesita acompañamiento porque él es capaz de entrar en nuevos círculos sociales y entrar en conflicto con los asuntos culturales de la familia. Yo creo que el tiempo ya se acabó, ¿verdad? Todavía nos quedamos segundos. Avidio, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a los profesores Dusti Muñoz y a Aridio de Boyarillo. ¿Usted va a decir algo más? Yo puedo concluir diciendo, que pertenecemos a un grupo humano, a un grupo social. Y que nosotros, conociendo cuáles son los valores que ese grupo toma en cuenta para premiarnos o castigarnos, tenemos que asumir la conducta de quienes nos van a atribuir esa calificación de que somos dignos. Un sicario tiene que ser un criminal para ser digno de estar en el equipo de sicarios. Un buen estudiante tiene que asumir una conducta de automotivación para aprender a leer, a escribir y a investigar para ser dignos de que el maestro lo califique como un buen estudiante. Gracias. Muchas gracias. Ha llegado el momento de las preguntas. El problema de la dignidad. ¿Tienen dignidad los homosexuales, las prostitutas, las personas con deficiencia mental severa? ¿Ustedes saben qué sucede? ¿Qué hay en culturas en las que eso está tan mal visto, verdad, que se te condena a muerte porque entonces no eres digno de estar vivo si eres un homosexual o si eres una prostituta? De hecho, hay unas lecturas bíblicas que nos remiten a una costumbre hebrea. Había que apedrear a la mujer adultera. Es decir, ya había perdido la dignidad. ¿En qué momento pierden entonces profesores en lo que se animan los muchachos? ¿En qué momento se puede decir que una persona pierde la dignidad en términos generales? O sea, que ya no es digno de estar y vivir junto con los demás, junto con nosotros y merece morir ya sea para el sicario o para la ley. Bueno, en ese caso es una cuestión de carácter ética. Ustedes saben que hay una diferencia entre la moral y la ética. La moral son los comportamientos que están establecidos en el grupo al que nosotros pertenecemos. Y la ética son las reflexiones que hacemos sobre ese comportamiento. Muchas veces esas reflexiones las hacemos condicionadas por el lugar donde hemos crecido y hemos pensado como pensamos. Pero no necesariamente nosotros vamos a considerar como buenos todos los valores morales que se aplican en nuestra cultura. Y uno hace una reflexión más allá de eso. Lo que pasa es con el tema esto es que esa reflexión siempre se va a hacer en ese contexto. En un contexto... Si uno se lleva, por ejemplo, el crimen, lo podemos hacer en... En una persona no lo podemos hacer, pero sí lo podemos hacer en los animales. Entonces alguien podría decir, los animales tienen derecho también. Tienen derecho a la vida también. Entonces eso va a depender en ese caso siempre de los valores que estén establecidos por la cultura. O sea, tener un absoluto sobre eso, de decir, lo dejaría en un estado de quietud tan grande que posiblemente las sociedades no funcionaran, los animales no atacaran. Si uno llegara, en el caso del criminal, que se pudiera del crimen, considerar que un asesinato sería malo, entonces nos podríamos cruzar a otros animales que también tienen derecho a la vida. Entonces, cuando Jesús recibió a la fornicadora, cuando Él recibe a la fornicadora, la manera de considerar que no era digna de ser lapidada, aquí apeló a la conciencia de cada uno de los fornicadores que estaban ahí, y para eso le dijo, si alguien está libre de fornicación, que lance la primera piedra. Y ni ustedes se atrevieron a lanzarla. Bueno, lo que pasa con ese relativismo es que nos deja en la siguiente situación. Había una formación en el marco de la reforma policial, en la que se le está enseñando, se le está dando ética y derechos humanos a los miembros de la policía. Y entonces a uno de ellos, en un momento se le dice, todos los seres humanos tienen dignidad por el hecho de ser seres humanos, y entonces merecen un respeto. Cuando usted se acerca a un ciudadano, usted debe acercarse a esa persona con respeto siempre, y la dignidad no se pierde en ningún momento. Y entonces dice, el profesor en un momento le dice, si usted va en una patrulla, usted va con su compañero, detiene a un individuo, y ese individuo agrede a su compañero, y una de una de una de una de una policía dijo, ahí mismo perdió la dignidad. Entonces, ese relativismo nos deja un poco en esa situación, como yo le digo a estos jóvenes que están aquí, como yo le digo, en qué fundamento eso de la dignidad, de que todos tenemos dignidad y que esa dignidad es inalienable, que no se la podemos quitar, es por ahí que va más o menos mi inquietud. No se le puede quitar, no se le puede negar la dignidad al ser humano. ¿Sobre qué fundamentamos eso? De manera que todos podamos compartir esa misma opinión. Sí, bueno, que se hace complejo en el sentido de que está bien, ¿qué va a hacer él entonces? Perdió la dignidad, ¿cómo actúa en ese caso? Y está exaltado el individuo, quitándole la vida, maestro. ¿Cómo actuar en ese caso? Quitándole la vida. No, hay que entrenarlo, porque en nuestra cultura nadie está autorizado a quitarle la vida a otro, pero yo la dignidad y ahí mismo le doy el tiro. No, aquí hay que enseñarte técnicas para tratar de controlar, de saber cómo manejar ese tipo de individuos en esta sociedad, porque nadie está autorizado a ejecutar personas aquí por ningún hecho que haya cometido. Así está tipificado. Y nosotros actuamos y reflexionamos sobre eso en función, porque nosotros podríamos pensar que ciertas cosas se pueden hacer desde el punto de vista de la ética, pensar que sí se puede hacer todo eso. Pero ya la ejecución lo hacemos en el marco de unas cuestiones establecidas legalmente. Y entonces es un exceso, porque tú no podías quitarle la vida. Y esa, en una circunstancia, tú como quiera ya está cruzando los límites. Porque entonces tendríamos ahí que ver si no había otras posibilidades. Siempre es un poco complicado, siempre va a ser un asunto complicado de definir. Y es un asunto complicado, siempre va a ser un asunto complicado de definir. Ah, pues sí hay algo. ¿Quieres previa? No. Claro. No, no. Buenas. Yo quería saber, porque era la necesidad como de ir. Entiendo que pusieron criminales, prostitutas. Yo entiendo que la criminalidad ya es una decisión propia. Entonces, si era prostitución, de hecho, yo fui impuestadora. Y me, incluso me tocó hablar con personas que se dedicaban a la prostitución. Y realmente hay muchas personas que lo hacen por necesidad. Entonces, yo entiendo que ya la necesidad y la decisión de ser un criminal no es lo mismo. La prostitución es una creación de la sociedad capitalista. La mayoría de la gente cuando habla de la prostitución dice que es la profesión más antigua. No, no es una profesión. Eso no se aprende en la universidad. Ni siquiera se debe ver como un oficio. La prostitución es un servicio que solamente ocurre cuando la sexualidad ha sido prohibida. Prohibida en el sentido de que se le llama fornicación a tener relación sexual sin autorización de la iglesia y del Estado. Sin embargo, el derecho a la sexualidad, eso empieza mucho antes. De que a uno le den la autorización. La prostituta no existe en la comunidad primitiva. Porque en la comunidad primitiva todos los hombres pertenecían a todas las mujeres. Y todas las mujeres pertenecían a todos los hombres. En la sociedad esclavista tampoco existe la prostitución. Porque la mujer era una esclava y el amo, el señor, tenía derecho a usar a su mujer o a la mujer cuando a él le daba la gana. En la sociedad feudal existía lo que le llaman el derecho de pernada o de prima noche. Que el señor feudal o el hijo del señor feudal, si el señor ya no estaba en condiciones, tenía derecho a acostarse con la mujer que se casaba en la primera noche. Ahí no había prostitución, eran normas, eran reglas de la sociedad. La prostitución empieza en la sociedad capitalista, donde se supone que eres tú que lo decide. ¿Y en qué consiste? En el servicio de la caricia, hacer que le paguen por el servicio de la caricia. Cuando yo impacto una clase en un aula, a mí me pagan por eso. En la sociedad capitalista, todo lo que tiene valor de uso, tiene valor de cambio. Y se considera que el sexo solamente es bendecido por el amor, no por el dinero. Entonces, cuando una persona se olvida de que tu pareja debe elegirlo, porque hay un interés recíproco entre tú y él, y no media ningún interés material ni comercial. Por eso yo digo que la prostitución solamente se produce donde el sexo está prohibido, donde existe la economía mercantil y donde hay condiciones de miseria. ¿Quiénes crean la miseria? La prostituta. No, la clase dominante, opresora y explotadora. Si ella quiere saber si la prostituta perdió su dignidad, claro que sí. Porque usted tiene alternativa. La pregunta que dice fue, ¿por qué se trataba la criminalidad con la prostitución o con la homosexualidad? Bueno, ¿de qué es homosexual? Es un algo normal. Usted no sabe que un hombre no es un hombre si no tiene una mujer. Una mujer no es una mujer si no tiene un hombre. Usted sabe que es un tema bastante delicado. Es delicado, pero yo me arriesgo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta para ver si es importante para los siguientes posidores. Y seguimos con esta línea. Nos vamos con otras dos horas más. Yo pienso que la dignidad sería bueno definirla. Porque si hablamos de dignidad como algo que dependiendo de lo que otra persona me atribuye, pues yo siento que tiene algo de verdad, pero no siempre. Hay dignidades que son inherentes a las cualidades de la persona. Por lo tanto, inclusive se debatan constantemente los derechos humanos en base a su dignidad. El hecho de matar a alguien o castigar a alguien tiene niveles. Hay niveles que sería bueno definirlo. Porque, por ejemplo, ahorita se mencionó que todos los seres humanos crecen dignidad. Pero si yo le doy una galleta a un policía, entonces tiene derecho a usar la fuerza contra mí. Pero ¿hasta qué nivel le pongo la fuerza contra mí? O yo doy una galleta y me puede matar. O yo doy una galleta y me puede poner a la reja o algo por el estilo. ¿Hasta qué nivel se pone eso? Se habla también de la criminalidad y al mismo tiempo se introduce de alguna forma la homosexualidad junto con la criminalidad. No sé exactamente el porqué. No sé cómo se liga la homosexualidad con actos criminales. Pero entiendo que una sociedad como la nuestra, que es técnicamente laica, pero muy influenciada del cristianismo, se entienda que la homosexualidad es un pecado, una cosa maligna, no sé qué, algo anormal. Yo pienso que lo que no enfatizamos es la pluralidad de nuestra sociedad. Los seres humanos somos todos diferentes. Nos guiamos por términos diferentes. Pensamos de forma diferente. Actuamos de forma diferente. Cuando nos centramos solamente en la perspectiva mía, que yo soy el que sé, y yo determino lo que sí y lo que no. Ahí cae eso de que la dignidad sea como subjetiva. Pero no nos damos cuenta que hay otra persona que cree diferente, que ve las cosas diferentes, que piensa diferente y por lo tanto también actúa diferente. Las diferencias enriquecen la existencia humana. Qué bueno, porque yo no aprendo del que piensa igual a mí o del que es igual a mí. Yo aprendo del que es diferente a mí. La diferencia, primero, hay que comprenderla. Segundo, la diferencia hay que aprender a tolerarla. Y tercero, la diferencia hay que aprender a perdonarla. Donde hay comprensión, tolerancia y perdón, hay amor. Y si hay amor, hay convivencia humana. Y la dignidad es un factor para la convivencia humana. Si tú eres un cobarde en un equipo de sicarios, tú no eres digno de estar en ese equipo. Bien, muchísimas gracias a los profesores Dustin Muñoz, al profesor Aguirre Muñoz. Gracias. 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 Gracias.